Vale, eso. Muchísimas gracias. Para ti. Ya. Gracias. Chao. Hola, perdona. Hola. ¿Sabías que se va a votar sobre el etiquetado obligatorio de los alimentos modificados genéticamente? Que hay estudios negativos de ratones alimentados con patatas transgénicas y aún así siguen sin tener que etiquetar los alimentos como modificados. No, pero voy a firmar. Genial. Con una condición. No creas que te voy a dar mi teléfono por firmar. Ya me ha pasado. ¿Podrías mover el puesto a aquella esquina, la de enfrente? No entiendo. ¿Por qué? ¿Molestamos a tus clientes? Lo siento. En realidad, no son mis clientes. Ya, pues tenemos licencia, ¿sabes? Estamos recogiendo firmas. Allí tenéis más sitio. Pues poned vuestras mesas allí. Hola, toma. Si os movéis, la casa os paga los cafés. Vale. Haremos esto. Nosotros movemos el puesto. Nos dais café, me firmas y rellenas estas peticiones para esta noche. A ver si lo adivino. Tú eres comercial de teléfonos móviles, ¿no? Ahora adivino yo. Tú trabajas en hostelería. Solo intento ganarme la vida. Ya, sí. Qué pena. Podrías haber hecho algo de provecho. ¿Y si esas peticiones son contraproducentes? Qué va. Lo único que hacemos con esto es remover conciencias. Falso. Calmáis conciencias. Seguro que todos los que firman ahí compran en el supermercado alegremente, dando por hecho que tú te encargarás de los transgénicos en su nombre. Es autocomplacencia. Tienes que molestar a la gente, no calmarla. Ah, ¿en serio? Vale. Hola, ¿qué hay? Hola, ¿puedo sentarme aquí? Por favor, deja en paz a los clientes. Dígame, ¿qué está comiendo? El almuerzo mexicano. Muy bien. Esto de aquí es una tortilla de maíz dulce. Espero que no sea una de las variedades transgénicas que producen envenenamiento por raticidad. Lo van a cultivar aquí después de que todas las cosechas originales mexicanas ya estén contaminadas. Es prácticamente seguro que esta carne picada proviene de terneras criadas con soja transgénica. Y los tomates... No voy a decir nada. Posiblemente lleven proteínas con efectos desconocidos a largo plazo. ¿Es cierto eso? Le traeré otro, ¿de acuerdo? Mejor déjelo. La cuenta. Tome, por si quiere saber lo que está comiendo. Bien, gracias. ¡Ea! Así se hace. Oye, nosotros nos vamos ya. ¿Quién es? Hola. Ah, hola. Soy Fred. Hola, Fred. Fred vivía aquí antes. Esta fiesta es para celebrar que me mudo. Bueno, adiós. Johanna, no conozco a casi nadie. Yo estaba como tú hace dos horas. Bye. ¡Gracias! 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 El comité central para un mundo mejor ha ordenado la construcción de castillos en el... castillos en el aire. Se elevarán ocho kilómetros sobre el nivel del mar con vientos cálidos. Quien viva en ellos no perderá más que un día de verano. Debes ser capaz de volar para alcanzarlos por tus propios medios. La única razón para dejarlos sería el deseo de madurar. Y aquí solo hay una cama y un escritorio. Es un buen comienzo. Te voy a enseñar algo. ¿Me regalas esto? ¿Sigues aquí? Sí, igual que tú. Yo vivo aquí. ¿Y esta quién es? Isabel. Ella es Laura. Lara. Eso. Hola. ¿Qué hora es ya? Las cinco. Ya lo recojo yo. Bien, lo siento. Va siendo hora de irse a la cama. Encantada. Chao. Chao. ¿Lo decías en serio? ¿Te lo quieres quedar? No pasa nada. ¿Cierro la puerta? Sí, por favor. Al final acaban juntos. Sawyer y la princesa, digo. Oye, no te lo puedo regalar. Dímelo. Me falta el tercer acto. ¿Quieres una copia? No hace falta. No pasa nada. Si no me entero del final de un cuento tonto, no cambiará mi vida. Adiós. ¿Y de qué la conoces? ¿Crees que es un cuento tonto? La historia no tiene mucho que ver con nuestro mundo. Las eminencias grises son tecnócratas que destruyen el mundo. Para ellos la naturaleza es una enorme máquina de crear productos que se puede manipular en su provecho. A ver, ¿para quién está pensado tu relato? Solo los más entendidos pillarán tus metáforas. No. El teatro es para la sociedad, lo que los sueños son para nosotros, Michelende. ¿Y qué teatro va a producir una obra así en esta ciudad? Ya veremos. ¿Qué? ¿Es una entrevista? ¿Por qué quieres saber cómo acaba si crees que es ridículo? ¿Es que eso importa? Buena pregunta. Tú eres la primera que lo lee. ¿En serio? Entérate, tu obra no va a poder cambiar el mundo si hay que buscarla en un cajón de tu mesa. Oye, ¿es que tengo que leer tus cosas si quiero que me hagas caso? Eh, ni se te ocurra. Te la puedo firmar. Vale, dame mi copia. Querido Martín, el final es fantástico. La despedida de la princesa me ha hecho llorar un poco. Tiene un humor terrible. ¿No entiende que Sawyer y ella no quieren lo mismo? Querida Isabel, tus comentarios han sido de gran ayuda, pero me cuesta entender tu letra. ¿Tomamos un café antes de irte? Ayer recogimos la primera cosecha. Sabe a tres meses de duro trabajo y sol. No has probado nunca algo tan rico. Te llevaré algo si me riegas las plantas una semana más. Han retrasado mi vuelta. Tengo la nueva versión. Con la dinámica adecuada entre Sawyer y Pendragon. Serían tal para cual de no ser por las intrigas burocráticas que les hacen pensar que el otro es un agente. Al final entienden que deben separarse para salvar los castillos en el aire y conquistar las tormentas. Por cierto, he dejado a Angélico. El muy cretino tenía una novia en Ciudad de México todo este tiempo. Podría convencer a Tom de que se olvidara de los selvianos. El diseño del borrador me convence. Tenemos que ganar el concurso. Se lo debo a mis amigos. Johanna ha trabajado dos noches en los trajes de Rorschach y de Winkelmann. Es un tesoro. Te manda besos si quieres saber qué tal te va con... ¿Ricardo? He terminado con él tras su enésima excusa para no venir a Alemania en invierno. Recuerdos de todos. Desde que te fuiste, Georg es un crack en el tema de los colonos. Pero le robaré el trono del Catán cuando vuelvas. Seré invencible. He entregado tu nota en la universidad, pero se te han pasado todas las entregas. Te lo tenía que haber dicho. Idiota. No llores porque algunos tontos no entiendan tu obra. Ni se te ocurra rendirte o te enterarás en otoño cuando vuelva, si sobrevivo a todo esto. Por culpa de la maldita soja, todo está lleno de pesticidas hasta la Patagonia. Incluso la leche. Acabaré alimentándome solo de melocotones en almíbar. Enhorabuena por el premio. Te lo dije. Volveré de mayo a octubre. Brindaremos con champán. Resérvalo para el estreno, a finales de agosto. No te lo puedes perder. Mi hermana se casa el domingo. Solo hablan de comida, invitados, peinados y, lo más importante, el color de las fundas de las sillas. A mi madre se le han pegado los ataques hormonales de Marie. Como no lleve a alguien, me emparejará con un amigo de Paul. Andase, buen amigo, y ven a rescatarme. Tres horas. ¿Sabes qué pasa con Dios? Que tiene ideas sobre mi vida muy diferentes a las mías. No me gustan estos actos. Puedes imaginar que estás en un teatro viendo una obra. Falta un buen diseño de iluminación. Y que toquen la raita. Querida Marie, como símbolo de esta unión, santo matrimonio, he hecho este barco. Sin el barco, el hombre y la mujer se perderían y naufragarían. Paul se expresa igual que un juez de paz. Tendremos que acordar nuestro rumbo y navegar. Un barco no puede avanzar sin conocer la travesía. Un juez de paz en una iglesia. Es como un médico que no va al hospital, pero toma pastillas de homeopatía. Querido Paul. Lo del barco ha sido precioso. Continúe, por favor. Gracias. Bonita introducción. Estamos aquí hoy porque vosotros, Paul y Marie, queréis formar parte del sagrado matrimonio. Cristo bendice copiosamente... No sería mucho mejor casarse el día en el que te enamoras. Te comprometes por la mañana, te casas a mediodía y por la tarde tomas unas cervezas con tus amigos. Vamos, que lo que cuente sea la decisión, no la celebración. Mejor celebración sin decisión. ¿Cuánto ante esta asamblea... Os hago estas preguntas. Marie Lindauer, dinos ante Dios. ¿Aceptas a Paul Reisner aquí presente como esposo? ¿Por qué tienes que prometer algo que pertenece a un futuro si sabes de sobra que es algo desconocido? La intención es lo que cuenta. Si una pareja que no está casada se separa después de años, se considera como un amor duradero. Pero... pero si un matrimonio no dura hasta que la muerte los separa, se ve como un fracaso. No sé, al menos lo han intentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades. Toma. Hola. Hola. Andrea, hola. ¿Qué tal? No, no me voy a seguir. Debería. Aquel que deposite su confianza en Dios nunca será abandonado por él. No está claro. Siempre me ha gustado esa canción. Sales bastante bien parado. ¿Por qué estás tan molesto? No te enfades conmigo. Las bodas me ponen un poco agresivo. Tal vez te sientas celoso. ¿Ya estamos con eso? No creo que a cada oveja le corresponda a su pareja. Entonces espera hasta tu primer beso. Dejarás de decirlo. Todavía no he conocido a esa mujer excepcional. Va, va, va. No me tomes el pelo. Estás aquí. ¿Qué haces? ¿Estás bien? Una crisis. El gobierno de Mali espera una hambruna debido a la sequía. Van a aceptar semillas transgénicas que les ofrece Estados Unidos como ayuda bilateral. ¿Y qué pasa? Los granjeros dependerán de las semillas industriales, estropearán la tierra de cultivo, destruirán la biosfera y... Todos los pueblos de la zona dependerán de las patentes de las multinacionales, igual que pasó en Sudamérica. ¿Y en qué te afecta? Tengo que irme mañana. ¿Mañana? ¿Qué prisas? Se lo voy a decir a mis padres. ¿Ahora? Será un desastre. Tienes razón. Les mandaré un mensaje desde el avión. Bien, genial. Bien, genial. ¿Qué pasa? Pues claro que iré y entonces me lo cuentas todo. Isabel se va mañana. Voy a hacerle la maleta. ¿Pero no se iba a ir en octubre? Parece que ha habido un cambio de planes. ¿Tan rápido? ¡Qué horror! Yo me volvería loca. ¿Como cuando tienes que preparar una ensalada? ¿Qué? Podría salir mal. Fred. ¿Te ocupas de Martin? ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Pues claro, es Cali y Mulder. ¿Otra vez estáis con eso? ¿Pero vamos todos? ¿A qué te refieres? ¿A ayudarla a hacer la maleta en su piso o a la boda de su hermana? ¿Es que tienes debilidad por las iglesias? No te pienso contar nada con gente delante. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? No lo sé, pero creo que es un contrato de tres años. ¿Tres años? Digan patata, por favor. Por favor. No estarás para el nacimiento de tu sobrina. Toma un pañuelo. Oye. Lo siento mucho, Marie. No quiero estropearte el día. Pero no tengo mucho tiempo. Perdona. Pero es un tema bastante inapropiado en este momento. Hoy mismo tu hermana y yo nos hemos casado. ¿Podrías respetarlo? Solo será un momento. Será rápido e indoloro. Dime, ¿puedes pagar el piso? ¿Quién cancelará el contrato? Y también, ¿qué pasa con tu guarida? Johanna se llevará las plantas y mis cosas. Para lo demás, puedo haceros una autorización para que os encarguéis del contrato, de la luz y del teléfono. Por favor, miren a la cámara. Ahora lo redactamos y así arreglamos el tema. Por favor, podemos comer primero si no es mucho pedir. Papá, por favor. A ver, miren aquí para que pueda hacer la foto. Todo, todos juntos. Es nuestra canción. Qué oportuna. Venga, vamos. ¿No son los novios los que abren el baile? ¿Tus padres siguen mal? No, me llevarán mañana al aeropuerto. ¿Quieres que te lleve yo? Preferiría despedirme así que en el aeropuerto. Oye, ¿estarás para el estreno? Martín, ahora voy a empezar una nueva vida. Voy a tener que entregarme a fondo. Este puede ser el último verano con tus viejos amigos. Será el primer verano con mis nuevos amigos. Lo siento. Pero no me puedo quedar aquí con tantas cosas que hacer. Aquí hay cosas que hacer. Cruzar los dedos, darme la paliza. La paliza se la daré a otros. No me lo pongas tan difícil. ¿Qué hacemos cuando viene la tormenta? Lo siento. Tengo que ir a hacer la maleta. Cuídate. Genial. Genial. Mañana trabajo. Oye, ¿qué querías enseñarme? ¿Ah? Yo también te quiero, pero esto es un poco arrepentido. Idiota. ¿Para Johanna? ¿A ti qué te parece? Lo veo en una joyería. Cuando se lo dé, se volverá loca. Es otra que se lo toma en serio. El picnic de mañana será un gran momento. ¿Por la lluvia de estrellas? Las Perseidas estarán más activas esa noche, sobre las tres de la mañana, en Virgo. En el amor. La clave es saber buscar el momento. Sí. Este es Balwin, el timonel de la aurora. Necesita ver las estrellas y el agua bajo la quilla. Ponlas en la luz y riégalas mucho. Johanna. Ya lo sé, ya lo sé, pero les gusta que las llame por su nombre. Siempre me ha llamado la atención que puedas guardarlo todo tan deprisa en la maleta. Yo necesitaría mediodía para guardar mis zapatos. ¿Qué es esto? No te lo había visto, ¿lo dejas aquí? ¿Para qué lo quiero en África? Martín. ¿Vas a ver a Isabel? No. Bien hecho. Di que sí. Con control. Yo en tu lugar estaría como loco, aullando bajo su ventana. Ya, ¿y de qué me serviría? Sexo, por ejemplo. Frustración transformada en pasión. Eres un pesado. Pero es cierto. Si te lames, escuece y nunca se pasa. Escuece. Hazme caso, tío. No voy a hacerlo. Escucha. ¿Sí? No voy a cumplir todas mis estúpidas ideas. ¿Cierto? Y es genial. Adiós. No me interpretes mal, pero me siento aliviada. Todo el verano he pensado. Esta es la última vez que lo hago. No volveré a ver a nadie, igual que si estuviera enferma. Las despedidas son lo peor. Prefiero que sean rápidas. Pues yo prefiero que no sean tan rápidas. Y no soy la única, ¿entiendes? Mira, es que no estoy muy segura. Nunca he sabido en qué lugar estaba Martin. No quiero una relación sin madurar en África. La colaboración entre los Tuaregs y los granjeros. El pueblo de Mali ha mostrado su solidaridad en el conflicto. ¿En serio me vas a gorronear una cerveza en este momento? ¿No estabas con Isabel? Es froma. Pensé que... te gustaría charlar conmigo. ¿Y el beso? ¿Hubo música? El mundo cantó a coro. ¿Llovieron pétalos de rosa? Es lo que pasa si dos personas están predestinadas. Genial. ¿Desde cuándo te dedicas al celestineo? ¿Hace tres semanas? ¿Hace siete horas? ¿Hace once meses? ¿Hace dos años? Hace tres años. Hace cuatro años. ¿Eres consciente de la enorme cantidad de oportunidades que os he concedido? ¿Necesitas un coro de ángeles para hacer las cosas medianamente bien? ¿Para qué te he dado voluntad propia? No me la has dado. Es un hecho científico. Bobadas. ¿Por qué ha pasado esto precisamente hoy? Justo el día que decide que se va a vivir tres años a África. ¿Qué puedo hacer? Eres ciego y tonto. Es el mejor momento. ¿Ahora? ¿Mi libre albedrío lo puede evitar? A la mañana siguiente. Viajeros con destino a Amaco. Pueden comenzar el parque. Isabel se levanta a las seis. Tres horas antes de que salga su avión. Si consigues echarle valor y te levantas a tiempo, aún tienes posibilidades de ganártela. Hecho. Ya te la tomarás entonces. Es una oferta que no puedo rechazar. Ahora será mejor que te levantes del sofá. Mierda. Es lunes y son las siete de la mañana. ¡Joder! Se nos presenta parcialmente nublado con intervalos intermitentes de sol. Las temperaturas alcanzarán máximas de 25 grados. Esta noche hay muchas posibilidades de ver estrellas fugaces, las perseídas, a eso de las tres de la mañana. Por eso vamos a poner start-up de Flying Carpet. Aquí, en el 97.4 de la FM. Martín, ¿por qué nos llamas a estas horas? Hola, cariño, perdona. Soy Doris Lindauer. Martín muy amablemente me ha dejado su teléfono móvil. Verás, teníamos que llevar a Isabel al aeropuerto, pero ahora no podemos. Mi marido cree que es más importante dar parte del accidente que hemos tenido. Pues claro. Luego ya no podremos y nos tocará pagar la reparación. Isabel tiene ahora apagado su móvil. Alguien tiene que decirle que no nos espere si quiere coger su vuelo. Así que habíamos pensado que... Tendrás que coger el tren y un taxi. Por supuesto, te lo pagaremos. Un gasto más, ya que más da. Pero... ¿Entonces podrías acercarte a su casa? Me encantaría darle una cosa a Isabel, pero... No queda tiempo. Mándale un beso de nuestra parte y dile que lo sentimos. Gracias por todo. Listo. Gracias. Y ahora voy a llamar a la policía. ¿Qué quería ese pesado? Será tan malo como ayer. Son los astros. Idiota. Monta, corre. Tus padres no pueden venir. ¿Me sorprende? No. Buenos días. Buenos días, Isabel. Tus padres han tenido un problema con el coche cerca de casa de Martin. ¿Quieres que vayamos allí en un momento? Mejor no. Vamos mal de tiempo. Vale. Menuda desgracia. Yo quería darle este colgante. Sí, sí. Tú y tus amuletos siempre estamos igual. Mira lo que nos han ayudado. No me hables así. Tú estabas jugando con el GPS y no mirabas por dónde íbamos. Estaba subiendo el maldito volumen porque tú no parabas de hablar. ¡Eh, eh! ¡Alto! ¡Conductor a la jugo! Es mi oportunidad. ¿De qué estás hablando? Por favor, dale esto, Isabel. ¿Te parece bien que se vaya? No lo entiendo. Pues llama a la policía si quieres y diles que corten las carreteras que llevan al aeropuerto. ¿Qué haces aquí? No quiero que te vayas. Pensaba que podría soportarlo, pero no puedo. Eres mucho más que una amiga. Si no lo digo, reviento. En parte, espero que digas que solo me quieres como amigo. Porque de esa forma sabría que estaba equivocado con tu silencio. Yo no sé, no sé lo que... Martín, ¿qué has dicho? Martín, yo me voy. Tengo que irme. Claro. ¿Estás bien? No ha sucedido el milagro. En las pelis funciona. Idiota. ¿Qué ocurre? Deberíamos embarcar, ¿ya? Perdona, voy a ver qué pasa. Tr Benedicta. Trägt die Glut weit unendlich, unendlich. 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 Unendib. Un austinto Feuermeer. Unendib. Unendib. ¿Cuáles son las tres condiciones que debe cumplir un mesófilo? Deja de sonreír, por favor. Parece que te has peleado con alguien. A ver, repíteme la pregunta. Mesófilo, tres condiciones. Oye, ¿no te has leído este libro? ¿Ni siquiera un párrafo? Me gustaría tirar el libro al río. Primero el accidente y ahora toda esa información sin valor. Me habré olvidado en una semana. Va, échale valor y sigamos. ¿Qué sentido tiene aprender infinidad de cosas que no me interesan para una carrera que no me hace ninguna falta y que además no me gusta ni un pelo? Si eso significa renunciar a seis meses en Argentina. Que me lo diga alguien que no sea ni mi padre ni mi profesor. ¿Quién eres? ¿Y qué has hecho con mi Martín? Te compraré uno nuevo si me das una buena razón. Y tiene que salir de ti. Era de la biblioteca. ¿Qué? No me hagas reír. Tendrías que haberte visto la cara. ¿Y la tuya qué? Deberías ponerte Rainbow Warrior en la camiseta. Eso de ahí se te está poniendo azul, algo de verde. Y tendrás un arco iris en la cara. En mi obra, Sawyer siempre se enfrentaba a las tormentas. Cuando te conocí, supe que eras la princesa Pendragón, siempre donde está la acción. Cuando le apetece, se marcha un tiempo del castillo en el aire. Siempre he visto su fuerza en ti. Entonces, ¿el libro o Argentina? Argentina. Bien pensado. Me ahorro 12 euros. Isabel, eres como un rayo de sol. ¿Qué? ¿Has conseguido arreglarlo todo? ¿Qué está ocurriendo? Están ocurriendo, desgracias. Han llamado desde Johannesburgo. Las semillas están retenidas en el aeropuerto. ¿Por qué? Anoche mismo modificaron la regulación sobre importación. La magia de las aduanas. Podemos arriesgarnos a que pase lo mismo con lo que llevamos a Mali o también ser totalmente legalistas, comprobarlo todo y sellarlo aquí. El problema es que todos esos trámites llevarán algunas horas. Quería que lo supieras antes de salir. Lo siento. ¿Cuántas horas tardarán? ¿Dónde estabas? Llevamos una hora llamándote. He perdido el móvil. ¿Va todo bien? ¿Montamos el escenario ya o esperamos a terminar el ensayo? Por cierto, hoy no he llegado tarde. Hemos llevado a Isabel al aeropuerto. Os agradecería mucho que no habláramos más sobre el tema por respeto a Johanna. ¿Podemos hacer la lluvia de pétalos? Las hojas de Lorien caerán sobre nosotros. Se suponía que iba a pasar algo. Ya estamos otra vez. No paran de llamarle. ¿Contesta? Parezco la secretaria de Martin. Este es el buzón de Martin Wolf. Deja tu mensaje. Gracias. Ha sido injusto soltarme eso cinco minutos antes de despegar. Y encima buscando palabras de consuelo. ¿En qué estabas pensando? ¿Creías a lo mejor que lo dejaría todo o que me reservaría para ti estos tres años? La verdad es que me gustaría mucho saber en qué estabas pensando. ¿Para ti no era ninguna novedad que me fuera? ¿Qué te ha pasado? ¿Has ido por el estreno de la obra? ¿Y qué es más importante que la amistad? ¿Qué? ¿Qué? Tengo que confesarle algo. Zarparemos al amanecer. No acepto órdenes a este lado de la barandilla. Se trata de mi barco. Y ahí abajo está mi tormenta. Cállate. No sabes nada de tormentas. Solo has vivido en la troposfera. Subestimas la combinación de aburrimiento y una perspectiva intacta. Ah, sí. He visto suficientes tormentas para saber que esa de ahí la ha producido una máquina. La consideraré como un ataque a mi vida. Y a mi castillo. Tengo razones para llamarla tormenta. Ya que lo que pretendo es dominarla. Si su Alteza desea usar mi barco en el cielo, tendremos que... ponernos de acuerdo en considerarla nuestra tormenta. Viajo en tu barco. Y además del mal tiempo, ¿no hay nada que quieras compartir conmigo? ¿No podríamos eliminar esta frase? Parece que este atontado necesite una invitación por escrito. ¿Por qué no discutimos este asunto luego? Me gusta un tío que necesita ayuda constante. Que haga algo. Me parecería más convincente. Como mujer. ¿En una opereta con barcos piratas que vuelan? ¿Donde los amantes mueren de forma heroica? ¡Se trata de un cuento! ¡No es un consultorio sentimental! ¿Te das cuenta de que hoy es mal día para una crisis? Díselo a la crisis. ¿Qué hacemos? Puedes empezar con la ensalada de patata. ¡Hola! ¡Hola! Pues no está en casa. Mal asunto. ¿De dónde sacarás el dinero? Eso deberías haberlo pensado antes, princesa. Seguro que está en el teatro. Vamos a la calle, Luis. Pero el taxímetro sigue corriendo. ¿Le importa esperar? Se ha convertido en una mala costumbre. Quiero mi pausa del almuerzo. Sí. Sí, sí. Hola. ¿Estás aquí? ¿Nos tomáis el pelo? Luego os lo explico. ¿Está Martín? ¿Isabel? Es que no te has ido. Luego. No, no pongas el puente de lado. Perdonad. ¿Está Martín por aquí? ¿Ha renunciado al trabajo? No, se ha retrasado el vuelo. ¿Dónde está Martín? Alguien tiene que saberlo. Hace un momento le ha dado un ataque de ira y se ha puesto a gritar. Se ha ido. Pues hoy aprobaba el diseño del decorado. No. Una crisis. Venga. Le llamaré. Vamos a tomar un café y me cuentas qué está pasando. ¿Te parece? Continúa tú, por favor. ¿Estás de broma? Sí. Queremos saber lo que pasa. ¿Se ha retrasado el vuelo por ti? Seguro. Es lo que suelen hacer. Idiota. De acuerdo, os haré un resumen. Vuelo esta noche y antes tengo que aclarar una cosa con Martín. Eso es. ¿Aclarar qué? Esta mañana él... Él se me ha declarado. Guay. ¿Y? ¿Cuánto creéis que llevaba esperándolo? Perdonad. Lo siento, pero tengo una urgencia. ¿Hay baño aquí? Al fondo, a la derecha. A la derecha. Gracias. Bien. Me tenéis que dejar dinero. ¿Y ese quién es? Pero, ¿y si no le encuentras? Me iré en el avión, claro. Se lo merece. No te preocupes. Le encontraremos. Voy a probar en el fijo. Gracias. Gracias. ¿Qué? Buenos días, díganos. ¿Es usted Martin Wolf, propietario del coche matrícula MQ? GQ. ¿4017? Exacto, gracias. Sí, sí, soy yo. ¿Podemos entrar? ¿No sabes dónde puede estar tu mejor amigo? Seguramente en casa, haciéndose el sordo. Entonces habría leído mi nota. Creo que andará por ahí. Eso es de gran ayuda. ¿No se te ocurre nada? Estará molestando a los cisnes del parque Besto, buscando su yo interior en el jardín japonés. O a lo mejor, agotándose en la piscina. También puede estar bebiendo vino tinto en una terraza. Incluso podría estar en el cementerio, en la tumba de Michel Hende. O bañándose en el río Isar. O buscando cintas viejas de masters del universo. Hoy hay mercadillo en el Olympic. ¿En serio? Vale, empezaré por ahí. Vale. Fred, tú ve al lago. Yo lo intentaré en el parque. ¿Conoces el cementerio? Claro, ahí es donde hago los sacrificios. Johanna, no puedes dejarlo todo así. Vale. ¿Y qué pasa con el decorado si todos vamos a jugar a dónde está Martin? Ahora el decorado no importa nada. No estoy de acuerdo. David, ¿crees que seguiremos en la sala si mostramos una obra con el escenario vacío? ¿Qué dirá Martin si nos echan de aquí? ¿Y si acabamos con su última oportunidad de hablar con su princesa Pendragón? Si pudiera contestar a esas preguntas habría seguido siendo cura. Para organizarlo todo tenemos dos horas máximo. Vale. ¿Y si cancelamos el picnic de esta noche? No puedes decidir sobre el tiempo libre de todos. ¿Es que no quieres encontrar a Martin? ¿Hemos organizado el picnic hace tres semanas? Basta. ¿Qué nos perdemos? Solo unas estrellas. Vale, chicas. No quiero ser un pesado, pero tengo que serlo. Isabel, ahora hay que arrimar el hombro y Martin tiene que estar concentrado. Si no tienes nada más que añadir a lo que ha pasado esta mañana, será mejor que le mandes un e-mail desde África. Pero si es tan importante, deberías quedarte aquí. Una sugerencia. Si os separáis con sentido común y algunos vais en bicicleta, cada uno de vosotros podría ir en una dirección para buscarle y luego volver aquí. Mi colega irá al lago con su cochazo, ¿eh? La señorita y yo peinaremos el vesten. Llevará dos horas, como mucho. Y así lo encontraremos, ¿vale? Como la otra parte conocía sus datos y había una relación de confianza, le ha parecido justificado irse de allí. Pensaba hablar sobre las responsabilidades en privado y resolverlo de esa forma. ¿Es eso correcto? Sí. Pues si es tan amable, firme aquí. ¿Qué pasa con mi carne? Bueno, tendrá que pedir al señor Lindauer que se abstenga de poner una denuncia formal. Es posible que tenga suerte si no vuelve a repetirlo. Mientras no tenga que impedir que se vaya nadie... ¿Mereció la pena? ¿Perdón? ¿Le gustó a ella lo que hizo usted? La verdad, no lo sé. ¿Pero qué dice? Eso les encanta. Alex, vámonos. ¡Ah! Les den Lut vom Kopf. Lass uns mitdrehen. Lass uns mitdrehen. Hörst du den Wind, wie er sichHIh. Dreh. Und wir drehen uns mit. Wir drehen uns mit. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Martin no está en la piscina. Stop. Espero tus órdenes, Stop. Pero he conseguido un bañador nuevo. Le mandaremos al parque Isar. Así usará el bañador. Necesitamos más gente en el mercadillo. Sí, tienes razón. Me he equivocado con mis cálculos de dos horas. Para mí Mónix sigue siendo un pueblo. Oye, tengo que decir que sois un grupo muy majo, de verdad. Sí. Los pilotos utópicos de Sam Sawyer. ¿Qué? ¿Dices el maletín de piel? No, no es marrón. Es negro, cariño. Seguro que tienes que abrirlo durante el viaje. ¿Seguro? Creo que va a ir en la parte de abajo. Hola, Martin. Luego no me vengas con que necesitas algo. ¿Qué tal? Con todo el caos se me olvidó esto. Quédatelo. Podrás dárselo cuando vayas a verla. No será pronto, creo. Se le da muy bien disgustar a todos utilizando siempre buenas intenciones. Hubiera estado muy bien no perder a mi segunda hija por un idiota. Sí, estoy buscando la crema solar. Sí. Dos compañeros quedan libres. Podemos pedirles ayuda. Eres muy amable, pero prefiero seguir sola. ¿En serio? Esto es para ti. Lo siento, pero no puedo aceptarlo. Me has llevado por la ciudad sin poner en marcha el taxímetro, por favor. ¿No conoces los ingredientes de este pastel de carne? Cierto, tienes razón. Suerte. Gracias. ¿Le has visto? Nada, ni rastro. Será mejor que lo dejemos por el bien del decorado. No empieces con lo del decorado. ¿Es que no te das cuenta de que Martin nunca ha cancelado un ensayo? ¿Qué te sugiere eso? Que Fred tiene razón y que hay que actuar ahora. Le diré a Andrea que cancele mi vuelo. ¿Estás segura? No. Pero es lo que haré. Se pondrá como loco cuando te vea. Espero que no embarque con tu teléfono. Pues no, porque no va a embarcar. No te cortes, dilo. ¿El qué? Si me hubieras hecho caso, habríamos ahorrado tiempo y problemas. ¿Ya te sientes mejor? He admitido en el atestado que yo era el único culpable del choque. Pensaba que preferiríais despediros de Isabel. Me he despedido tantas veces de ella. Suramérica, la India, cualquier lado. Permite que la exploten durante meses organizaciones benéficas. Y luego vuelve sin blanca para decirme que ha decidido estudiar algo totalmente nuevo. Y se lo tengo que financiar. Solo lo sientes por el dinero. No, solo lo siento por nuestra hija. Es demasiado mayor como para no entender que llega un momento en el que ya no es la prioridad cuidar a los niños de África. En realidad lleva semillas y cultivos orgánicos para conseguir cosechas en todo el mundo que no tengan que pagar las patentes de las perversas multinacionales norteamericanas. Incluso molestó a los invitados de la boda. Me lo imagino. Nunca se ha tomado en serio los estudios. Isabel lucha por la fertilidad natural de nuestras plantas. Aparte de las energías alternativas, es una de las cosas más importantes por las que se puede luchar. Como escritor te parece romántico, ¿no? Vivir de la luz y del amor. Sí, suficiente para ser feliz. ¿No ha visto nunca las fotos de su hija absolutamente feliz en el campo? ¿El brillo que hay en sus ojos cuando habla de otros países? Conoce a un grupo de extraños en cualquier sitio y a la hora ya son amigos. Les habla a las plantas y les pone nombre, lo que ayuda a que crezcan mejor. Le enfadan las injusticias. Y cuando la gente no la apoya. Isabel siempre ha buscado alguna causa justa por la que merezca la pena luchar. Y además suele ser aquella causa en la que más te ensucias al aire libre. Conoce tan poco a su hija que no sabe lo mucho que necesita esto para ser feliz. Te sentaste en esa silla y me dijiste que estarías lista en 24 horas y surgía cualquier problema. Puede que me una en unas semanas. Tengo un gran problema con los puede que. ¿Cómo voy a encontrar ahora a alguien con tu experiencia? Por no mencionar las vacunas y el visado. No es tan fácil reemplazarte, ¿sabes? No sé, de verdad. Puede que lo resuelva todo hoy. Ven aquí, anda. Te estoy pidiendo demasiado. El vuelo sale mañana a las cinco y media de la mañana. Tomaré ese avión. Y espero verte allí al amanecer. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ojalá lo supiera. Por favor, ten más cuidado. No irás a esperarle a su puerta como un perro. Oye, escucha. A las diez vamos al parque Isar. Si no ha aparecido a esa hora, te vienes con nosotros a comer y beber hasta que salga el avión. ¿Te parece? Sí, prometido. No, no, no. Bewegt das Gesicht, der Mola fängt gerade etwas an. Schlagen herzen. Schlagen herzen. Ein Schiff verlässt den Hafen, Tiefluft holen, irgendwo, irgendwo ist ein Bruder geboren. Einer geht zurück, irgendwo, irgendwo ein Geheimnis erzählt, Schatten unter dem Zitronen, irgendwo, irgendwo. Oh, Schlagen herzen. 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 salió a las seis de la mañana. Tienes que irte en unas tres horas. Adelante, vamos, pasa. ¿Quieres algo? Pues sí, sí, tengo muchísima sed. Tengo vino y zumo. Prefiero el zumo. Lo de hoy, en el aeropuerto, me alegro de que vinieras. Te enterarás cuando escuches tu buzón de voz. No te asustes. Tengo mucha sed. Vale, vale. ¿Has estado buscándome? Sí. No te asustes. No te asustes. Sí. No te asustes. 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 ¿Tienes una lista? Sí. Puesto 11. Tatuarnos los dos borrachos. Puesto 12. Sexo en todos los océanos. ¿No está mal? Escribe la tuya y nos las intercambiamos. A ver hasta dónde llegan Yo no podría leerla Idiota A ver si funciona ¡Dale! Va a ser un éxito total Y es solo el principio Te harán encargos Os pagarán a todos como debe ser ¿Qué estás haciendo? Nada, me gustaría probar una cosa ¿Estás seguro de que quieres abandonar todo esto? ¿Ahora que está empezando para ti? Escribiré en África mi próxima obra Tú necesitas todo esto El idioma, tu cultura, los amigos ¿No estarías pensando en lo que echas de menos? Pensaba que el amor cambiaba cualquier perspectiva ¿Y cuál es la nuestra? Pues intentarlo a pesar de la distancia Sé de sobra lo que va a pasar Primero estarás todas las noches hablando con la webcam Luego un email a la semana Las primeras visitas son románticas Hasta que ves lo caros que son los vuelos Necesitarás una semana para acostumbrarte a la comida Luego discutiremos por los vuelos, las fechas, el dinero No necesito todo eso Deberías fiarte más de mí que de tus relaciones a distancia Con esta obra he tardado casi diez años ¿Qué son tres años por la mujer de mi vida? ¿La mujer de tu vida? He estado delante de tus narices durante más de cinco años Y no te habías dado cuenta La mitad del tiempo estabas viajando por el mundo Cuando estabas aquí no tenía claros Y languidecías por un amante latino Era difícil darse cuenta Como si yo supiera dónde estabas tú Constantemente viviendo en tu mundo de fantasía Yo necesito cosas tangibles ¿No me diste una señal? ¿Siempre tiene que ser tan obvio? ¿Tenía que haberme lanzado a tus brazos como Laura? Lara se llamaba Nuestra amistad era fundamental para mí Las tardes de DVDs Los juegos de mesa Las peleas que teníamos por todo No había sitio para una declaración de amor Como en el aeropuerto Deberías haberlo hecho mucho antes ¿Por qué no va a funcionar ahora? Es muy fácil llorar por alguien que se marcha Cuando estaba aquí Te daba demasiado miedo el compromiso A lo mejor nos han dado estas tres horas Para ser sinceros sobre aquello Para aceptar que no lo hemos hecho bien Puede que eso sea lo mejor Y no construir castillos en el aire Eso es lo que dice tu padre Seguramente es que estoy madurando Eso es madurar Dejar de creer en el amor ¿Y me lo dices tú? ¿Que has mantenido tus votos de amor Por una princesa de fantasía? Perdona, pero Me cuesta tomármelo en serio ¿Cómo te lo puedo demostrar? No lo sé ¿Por qué has estado todo el día buscándome? Pues porque pensaba que había algo que Merecía la pena Algo Para superar la realidad No lo habrías hecho sin sueños Si eso no es suficiente Lo siento Dios nos ha gastado una broma ¿Y esta es la gracia? Puede ser Me lo dio tu madre para ti Tiene sus bendiciones Cuídate Tiene sus bendiciones De modo que Dios ha hecho un chiste malo Siempre oigo lo que dices de mí ¿Lo sabías? Mejor no digas nada ¿Te puedo hacer otra sugerencia? Tendría que haberme imaginado que saldrías con algo así Llámame conservador ¿Crees que funcionará? ¿No vale la pena intentarlo? No sé si creerte Solo ha pasado una hora Lo que significa que tienes dos horas más Según parece Vas un poco apurado si quieres discutir durante otros 20 minutos Isabel, ¿ha aparecido? Menos más Yohana, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a venir con nosotras? Sí, ya lo sabemos ¿Cómo que habéis discutido? Pero bueno, ¿qué os ha pasado? Estáis locos Yohana, no lo sé yo No sé lo que quiero No sé nada de nada Si pillo a Martín Te prometo que le voy a dar una paliza tan grande Que no se va a poder sentar hasta el estreno de su maldita obra ¿Se lo quieres decir en persona? ¿Hola? ¿Qué querías decirme? ¿Cómo te puedes poner a discutir con Isabel? No entiendes que tienes que creer en ella ahora más que nunca Lo entiendo Y necesito tu ayuda ¿Yohana? ¿Sigues ahí? ¿Con quién hablas? Espera Cariño Espera un momento ¿Vale? Tienes 23 segundos ¿Estás hablando con Isabel? Por favor, dile que no vaya al aeropuerto No sé Por favor, te gustará mi plan, te lo prometo Quédate donde estás, ¿vale? Ahora estoy contigo Cuéntame cuál es el plan exactamente Se ha vuelto majareta ¿Qué hacéis aquí? Nos ha llamado Yohana Pensó que querríamos llevarte al aeropuerto y acertó ¿Por qué has estado recorriendo toda la ciudad sin decirnos nada? ¿Nos marchamos ya? Sí, mejor nos vamos Gire a la derecha en 500 metros Qué ruta más extraña, ¿no? Yo solo sigo el GPS ¿Qué destino has puesto? Esta ruta no tiene sentido Corríguela Ahora gire a la derecha Papá, vamos mal ¿Qué hacemos aquí? Gire en 300 metros No sabe usar ese aparato Deja que te ayude, Isabel Ya es la segunda vez que no metes bien la dirección Eres un cabezota y no haces caso a nadie Cállate Resulta que sé lo que hago Ha llegado a su destino Sorpresa ¿Yohana? ¿Qué ocurre aquí? Sorpresa Este es el trato Isabel Isabel, te amo Cásate conmigo Aquí y ahora Tenemos amigos Hay cervezas y barbacoa La ensalada de patata Queda un poco blanda Pero Lo que cuenta es la decisión No la celebración Así podremos superar la realidad Compartiremos las tormentas Cásate conmigo Vale ¡Bravo! ¡Sí! ¡Menos mal! Un abrazo Deberías hacer lo mismo La ceremonia tiene que empezar ahí cuarto Nos deberíamos dar prisa Pero a ver qué prisa hay Alguien tiene que estar pendiente de todo Eh, vamos Tú quédate aquí Tengo planes para ti Has hablado con el marido de Marie Él cree que es una mala idea Pero hemos encontrado un sustituto de primera Estás muy bien Bastante sexy ¿Por qué no lo hace otro? A Fred le gusta interpretar Imposible, soy el padrino Necesitamos a alguien que sepa de esto Si pensara que podía seguir casando a la gente Hubiera seguido siendo lo que era Y haciendo lo que hacía Y no hubiera abandonado el sacerdocio David No va de que alguien haga de cura Necesitamos Uno de verdad El mejor que tengamos Soy gay Panteísta Y agnóstico Casi nada Eres el mejor que tenemos ¿Estáis listos? Os estábamos esperando ¿Tienes los anillos? Un anillo para casarlos a todos Es lo mejor que tenemos Ya vienen A vuestros sitios Vale, uno, dos, tres, cuatro, ya ¡Isabel! ¡Marí! Me encanta que estés aquí Se suponía que íbamos a ir al trener Papá le recordó Quien había pagado nuestra boda Chicos, no tenemos toda la noche Vamos, vamos Venga Poneros aquí Marí Y 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 Queridos todos, querida pareja, estamos aquí reunidos para ser testigos de un paso importante para estas personas. Todo este tiempo hemos presenciado como el profundo amor que sentíais en vuestros corazones era cada vez más fuerte. La vida conduce a sus criaturas por caminos a veces extraños. Lo mejor es no preguntarse a dónde nos llevan esos caminos. Y en cuanto a vosotros, ¿no os ha resultado fácil reconocer la fuerza y la importancia de este cariño? De cualquier modo, tal vez no deberíais preguntaros lo que os habéis perdido, sino lo que os habéis dado ya el uno al otro. Así que recordad, Scali y Malder, ¿qué tipo de unión estáis celebrando aquí hoy? Quizás antes de que vuelva a salir el sol no os amaréis y honraréis ya solo en el pensamiento. Con el tiempo otras personas entrarán y saldrán de vuestros corazones. Pero nadie será capaz de sacar a Isabel del corazón de Martín ni a Martín del corazón de Isabel. Y ahora, como dice la canción del adiós, estrofas 18 a la 23... Cuando sigas el viento del norte, yo me quedaré en la orilla. Mi morada quemaré, pero construiré, a partir de los restos de mi palacio, el nuevo puerto. Y ahora, Isabel, ¿aceptas en libertad a Martín Wolf como marido para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad cada día hasta que la muerte os separe? Si es así, di si quiero. Sí, quiero. Y tú, Martín, si aceptas, di lo mismo que ella. Sí, quiero. Bien, ahora, no sé si tenéis anillos. Sí. Qué típico. ¿Qué quiero, Martín? ¿Qué quiero, Martín? ¿Qué quiero, Martín? ¿Qué quiero, Martín? No encuentran los anillos. Toma este. Venga, vamos. Te quiero, tío. Demasiado tarde. Venga. ¿Has visto? Oye, me devuelves la calavera. Idiota. Por la presente, con la autoridad, que espero me mantenga Dios y la gente me ha obligado a retomar, os declaro marido y mujer. Y ahora mi parte favorita. Ya os podéis besar. Un momento. No estaréis casados hasta que no firméis un certificado de matrimonio como este de aquí. Un momento. Eso solo es una plantilla. ¿Pero puede convertirse en documento legal? Sí. No. No es tan fácil de hacer. Necesitaré las partidas de nacimiento y... Paul. Es la boda de Isabel y Martín. Respétalo. Haz lo que haya que hacer. ¿Martín? ¿Puedo besar a la novia? ¡Mirad! Nadie se lo va a creer cuando lo contemos. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Lo sé. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! ¿Isabel? Es mi lista. Solo habremos acabado cuando la hayamos conseguido. Mamá, qué guapa estás. ¿Me la puedes mandar por e-mail? No la puedo leer. ¡Qué idiota! ¡Gracias! 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 Salud. Salud. Y gracias. Encantado de ayudar. ¿Podremos con el matrimonio? ¿Has prometido algo o no? Vale, no me interpondré. Creo que este es el principio de una bonita amistad. Idiota. ¡Gracias! 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 ¿Habrules? No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!